Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como Paraíso Cuando quieras Bueno, a ver, un partido que nosotros ya hemos jugado varias veces esta temporada Y un partido que, bueno, pues repetimos errores que ya hemos tenido Y no somos capaces de mejorarlo, ¿no? No somos capaces de avanzar en ese sentido En otro sentido, sí, del juego Pero la competición se nos está poniendo de una manera En la que, bueno, no tenemos esa alegría Y esa capacidad de anotar fácil que teníamos al principio de año Entonces, bueno, pues los partidos requieren a lo mejor otro tipo de juego Otro tipo de concentración Y no la estamos teniendo, ¿no? Solemos salir mal, hoy ha pasado Y solemos ir a peor, hoy ha pasado Y, bueno, tiene que haber un punto de inflexión Muy, muy, muy abajo Esta vez con 15 abajo en el segundo cuarto En el que nos hemos dado cuenta y hemos empezado a entender el partido A partir de ahí el partido cambia Pero, claro, siempre no podemos hablar de remontadas Y siempre no podemos hablar de casi, casi milagros, entre comillas, ¿no? Entonces, pues después nos pasa, volvemos a un final ajustado Igual que pasó en Oviedo, lo mismo Íbamos perdiendo de 12 puntos Y remontamos Lo mismo que pasó en Huesca, lo mismo que pasó en Coruña Y, bueno, pues te juegas el final a una defensa La defensa del fondo ha sido el partido El triple que mete Luis Después de un balón interior Hay actas que saca y mete Se ponen a uno cuando íbamos a cuatro La siguiente Garfin la pierde dando el balón allá Bueno, si él no mete esa, tú metes esas ganas del partido Pero, más allá de esta situación Que no deja de ser verdad Creo que, bueno, pues tenemos un momento de dudas Y de afrontar más los partidos Y de venirnos abajo enseguida Y de... nadie quiere coger responsabilidades Y de todo el mundo le pesa un poquito Y empezamos a tomar malas decisiones Y nos enfadamos Entonces, bueno, pues es un puntillo que tenemos que resolver Y que seguro resolveremos Y que se tiene que resolver trabajando muchísimo Y dando la importancia a todos los partidos que merecen Y sabiendo de la dificultad extrema Que tiene esta liga para nuestra realidad Para todos, pero para nuestra realidad también Entonces, hay que apretar y hay que trabajar mucho más duro ¿Conocerse tanto es bueno o es bueno? Bueno, ni bueno ni malo Al final conoces a casi todo el mundo Tampoco es una cuestión de Cáceres o Castellón, ¿no? Al final la liga nos conocemos todos Y es una liga donde juegan muchos jugadores muchos años, ¿no? Entonces, tampoco es bueno ni malo Lo que pasa es que lo que sí que te jode más es que Utilizando sus puntos fuertes Te sigan sacando siempre las mismas ventajas, ¿no? Entonces, claro, hostia, vamos a... Pero claro, es muy difícil parar los puntos fuertes de un equipo, ¿no? Entonces, no hemos sido capaces de Sabiendo cómo nos iban a hacer daño Preparando algo para intentar Palear ese daño en ese punto fuerte de Cáceres Pues no poder hacerlo y que nos siguieran haciendo daño Y que nos siguieran haciendo daño Entonces, bueno, pues Conocerse en ese... Respondiéndote sería malo Porque si conociendo tanto a un rival Y queriendo plantear un tipo de partido No eres capaz de llevarlo a cabo Porque el rival hace más méritos que tú para dominarlo Pues entonces sí que es un poquito malo No sé si... ¿Alguna cosa más? ¿El partido de Luis Valencia? ¿Tú lo esperabas? ¿Tú lo esperabas? Hombre, ni esperar ni no esperar Luis es un jugador que puede hacer este tipo de partidos No es algo que me extraña Si lo hubiera hecho a lo mejor nosotros, un jugador No hubiera extrañado más, ¿no? Pero... Además Luis es un tío determinante Es un tío que... Que no le cuesta asumir responsabilidades Normalmente suele tener buen criterio Para poder asumir esas responsabilidades, ¿no? Entonces es un poquito clave El triple importante al final de una posesión O el triple final después de fondo Los tiros libres que se han metido todos Pues bien, contento por él Bueno, contento Razonablemente contento por él ¿Has visto el partido ganado? ¿Cómo? ¿Has visto el partido ganado? ¿He visto el partido ganado? Sí, en esos momentos... Por favor, las ganas de ganar me hacían verlo ganado Pero no, no, no Últimamente no veo nada ganado Últimamente tengo más miedo que... Gestionamos muy mal los finales Estamos gestionando muy mal los finales Cometemos demasiados errores Y en esta categoría te los castigo Sin quitarle ningún mérito al partido de Cáceres Y al final de Cáceres con determinación Y bien jugado y tal Pero cometemos demasiados errores O sea... Jugamos con una que casi la perdemos Cuando queremos jugar otra cosa Rompe un jugador, no ve a uno abierto Y se juega una entrada que no toca ni aro Concedemos un rebote ofensivo Corta... Sergio Pérez y mete un dos más uno Si le haces la falta a Celal Si no, no se la hagas No cambiamos en el fondo Y saca un tiro, un pase solo Fuerte, liberado para el tiro de tres Cuando es una acción El dentro o fuera de Cáceres Que oye, que no saquen pases O sea... Hemos cometido muchos fallos seguidos Entonces... No estamos gestionando bien los finales Y no, no lo veía ganado Si hubiéramos defendido bien ese fondo Y hubiéramos metido la siguiente A lo mejor con César Río Lo hubiera visto algo más ganado Pero con cuatro ganado y fondo No lo he visto nada ¿Cómo le preocupa a estar con la racha que lleva ahí? A ver, a mí Más que la racha Que no me preocupa demasiado el resultado Me preocupa un poco los bajones Durante mucho tiempo de partido que tenemos, ¿no? Somos capaces de jugar a ese nivel tan alto Que es muy complicado y muy difícil Jugar a nivel de excelencia los 40 minutos Y más nosotros No somos jugadores Para jugar a un nivel de excelencia 40 minutos Pero sí Los picos negativos Las bajadas negativas Las oscilaciones negativas Sí que me preocupan Porque... Porque hay incluso ratos Que... Que nos cuesta todo Que nos cuesta defender Que nos cuesta meternos en partido Que nos cuesta darnos dos pases Que nos olvidamos de correr Entonces estoy preocupado por eso Más allá de la victoria Más allá de la derrota Estamos compitiendo Estamos llegando a finales No hemos perdido ningún partido Únicamente el de Palma En casa en el que digas Coño, nos han sacado de la pista No hemos tenido ninguna opción Es el objetivo de la temporada Seamos realistas Con nuestra realidad Y nuestra humildad Y con la exigencia Y la realidad de la liga ¿No? Nuestro objetivo era competir En los partidos Y al final caerán Lo que pasa es que me gustaría Competir de otra forma Me gustaría competir Habiendo dado el 100% En los 40 minutos Me gustaría competir Con un nivel más lineal de juego Y me gustaría competir Con otro tipo de sensaciones ¿No? Si solo analizo Que por una y uno He perdido el partido No me contento Pero claro, si analizo Esos minutos malos Me voy un poquillo Más preocupado Aunque mi preocupación No llegue a ser grande Pero sí que hay que remediar eso Hay que remediar eso Porque si no en esta liga No ganas partido En esta liga O estás de verdad Y minimizas tu nivel de errores Que en uno Esto es muy alto últimamente Aunque a lo mejor No hemos perdido tantos balones Pero sí hemos tenido Otro tipo de errores De selección de tiro De permitir ganancias sencillas Entonces o eliminamos eso O nos va a costar sacar partidos Nos va a costar sacar partidos ¿Qué problema tiene con los partidos? Ah, no, bueno No he sido correcto, ¿eh? No, no, no En el primer cuarto Pues he protestado Y me han avisado Y he seguido protestando Y me han avisado De que puedan aclarar Y me han avisado Y me han avisado Y me han avisado Y me han avisado También es un gran doubling